que tal amigos de gloop bienvenidos al resumen de la semana de masterchef méxico antes de comenzar este vídeo te pido que le des clic al botón de suscribirte y a la campanita para que así youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo y no te pierdas de absolutamente nada comenzamos esta semana con que osvaldo es eliminado por error en masterchef este fin de semana masterchef le dijo adiós a otro concursante osvaldo jardio fue eliminado por error con portobello osvaldo no logró conquistar con su platillo honor a nuestra tierra aunque su creación no fue del todo desagradable para los jueces finalmente no eligieron como eliminado de este viernes fue el chef herrera quien mencionó que la salsa le faltaba sabor por lo que no lo convenció el platillo del ex integrante veracruzán al parecer esta semana no fue la mejor para osvaldo el equipo rojo resultó ganador del reto por lo que subieron al balcón soldado itzel y rolando mientras que los demás tuvieron que enfrentar el reto de eliminación lo que enojó a adriana quien era la capitán del equipo azul pues osvaldo no la respeto como líder del equipo así que la joven con cara de angustia no dudó en expresar su molestia a su compañero en el programa en respuesta osvaldo le pidió disculpas y aceptó lo señalado una vez en el reto de eliminación los cocineros tuvieron que preparar una galleta de 35 centímetros con m&m's dicho reto sólo lo pudo superar david debido a que presentó una galleta con la medida forma textura sabor y colores solicitados y bien definidos por lo que los jueces lo felicitaron sabes algo muchas muchos de tus compañeros no se dan cuenta pero tú eres un sagaz no sé qué significa que es sagaz la verdad no en el neta no sé qué significa lo que es sagaz además el pleito entre osvaldo y adriana anteriormente ya habían trabajado en equipo pero en este capítulo las cosas fueron totalmente diferentes ya que no lograron completar el reto lo que arrastró a josé luis al reto de eliminación pero ésta se fue tornando compleja cuando la capitán adriana pasó al frente con los jueces a explicar su trabajo en lugar de esto prefirió hablar de cómo se sentía ella la chef betty le dio la oportunidad de que explicara sus sentimientos me gustaría saber cómo te sentiste como capital me gustaría hablar más de cómo me siento ok cómo te sientes la verdad confié en el equipo que tengo pero mi error fue que como líder confié de más y apoyada y enaltecida por josé luis y te lo quiero decir osvaldo parece que le tienes miedo a las mujeres fuertes parece que le tiene miedo a las mujeres fuertes dijo adriana mientras observaba fríamente a osvaldo sin duda miradas que matan y juzgan en silencio sin embargo parece que uno de los jueces si le afectó la salida de osvaldo en su cuenta en tiktok el programa de televisión subió un divertido vídeo en el que chef josé rá llora por la salida de osvaldo no obstante todo fue una broma junto al participante eliminado y el pequeño diego y bueno amigos de glu que esto ha sido todo por esta semana si te gustó este vídeo no olvides compartirlo con toda la comunidad de chefs también recuerda que si quieres ver toda la cobertura de este reality show no olvides visitar www.glue.mx nos vemos en la próxima